Artesanos de Mesquitic participaron en el Galardón Jalisco a la Artesanía 2022 para diferentes categorías de las cuales Manolo Castro Montoya se llevó el primer lugar con un cuadro de estambres denominado Cultura e Identidad Urrárica, informó Manuel Victorio Martínez, director de Turismo. Manolo Castro Montoya fue el galardonado, por así decirlo. Él ganó el primer lugar en todas las categorías. También estuvo otra muchacha, se llama Griselda Sandoval González, ella es de Nueva Colonia. Ella salió ganadora en la categoría de objetos decorativos. También otro muchacho de las latas, Fidel de la Cruz López y un licenciado también, Bustamante de la Cruz López. Y también Angélica Cossío, de San Andrés, también resultó ganadora en la categoría de joyería indígena. Entonces fueron cinco, fueron cinco artesanos mesquiticenses los que ganaron. El director de Turismo destacó que es un honor como municipio ser reconocidos a nivel estatal, ya que sin lugar a dudas, Mesquitic es un municipio que cuenta con talento artesanal y que son conocidos no solo a nivel regional, estatal o nacional, sino internacional. Pues un honor, la verdad, porque aquí en el municipio nosotros estamos conscientes del talento que hay, sobre todo en la comunidad de San Andrés, que ahí es donde nosotros tenemos conocimiento que están los mejores artesanos que han ido a hacer exhibiciones que a Estados Unidos, que a Europa, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en todos esos lados. Entonces para nosotros es un orgullo que a nivel estatal se les reconozca y se les premie. Entonces nosotros como ayuntamiento estamos haciendo lo posible para apoyarlos, en sus traslados, en sus trámites, en ese tipo de cosas. Manuel Víctorio informó que las piezas eran expuestas en la Casa Artesanal de Jalisco para exhibición y venta. Además destacó estar orgulloso de los artesanos de Mesquitic, no solo los galardonados, sino todos los que participaron. Desde Radio DG, Incolotlán, Isela Gamboa.